Feliz Navidad a todos y todas. Cientos de niños del caserío El Mozote del cantón La Guacamaya de Meanguera sonrieron por el regalo navideño que la Secretaría de Inclusión Social llevó la mañana de hoy. Bueno, en realidad, yo cuando tenía en el anterior mandato mi papel de primera dama entregamos regalos todos los años. Este año ya no más, no podemos más seguir regalando porque ya no tenemos juguetes, pero cuando venimos aquí en esta zona, en una zona tan pobre, con tantas necesidades, nosotros nos rebuscamos, aquí no hay ningún solo juguete que fue pagado, no hay ONU para el gobierno de El Salvador y eso quisimos poder traer un poco de alegría a estos niños y niñas. Durante años los niños de estas comunidades estuvieron abandonados. Ahora el gesto de esta cartera de Estado se puso de manifiesto entregando presentes navideños y refrigerios. Nosotros estamos cumpliendo cabalmente nuestro mandato. Las diferentes áreas del gobierno tienen su trabajo. La área nuestra, nosotros estamos cumpliendo yendo más allá. Inauguramos Ciudad Mujer Morazán, ahí vamos a abrir oportunidades para las mujeres de Morazán, de todo el departamento, para poder no solo mejorar su calidad de vida, como dar un salto de la pobreza extrema también. Las madres de los pequeñitos, muchas de ellas sobrevivientes de la masacre, recibieron con alegría los regalos navideños. Bueno, pues que está muy bien porque la gente pobre no alcanza para un juguete, va, para estos tiempos, este, se alcanza para la comida del año nuevo, el 24, ya para un juguete del niño no alcanza, es que está bien. Bien, porque gracias a Dios nosotros aquí en este lugar nos nos gustamos a comprar y ellos se sienten alegres y contentos y nosotros felices también de verlos alegres a ellos. La entrega de regalos se realizó en el centro del caserío El Mozote, al que asistieron madres y padres de familia acompañando a sus hijos. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.